¡Suscríbete al canal! Haciendo algunas defensas personales y pues digamos que si una dama ya está pues un poquito más avanzado del asunto y hay un agresor y ese agresor pues ya la tiene agarrando del cuello o ya la está agarrando de otra forma, pues sería golpear a los puntos vulnerables. ¿Cuáles son los puntos vulnerables? ¿Te acuerdas? Sí, son ojos, orejas, garganta, nariz, pecho, costillas, partes bajas y rodillas. ¿Por qué? Entonces si hay un agresor y la está haciendo así, como te salga, ¡ah! Exactamente, ya le pegó. Y aquí viene el agresor y como le salga y le picó a los ojos. Y aquí viene el agresor, ¡ah! Y le pega aquí. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Lo importante es practicarlo y generalmente dónde están los puntos vulnerables de una persona. Gracias. Saludos.